Cuéntame, 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 cuéntame. Galilea Montijo, que chicos, últimamente no sé si han notado la actitud de Galilea Montijo. Montijo con la prensa ha sido como más accesible, ya va a haber, antes ya no iba a muchos eventos ya públicos. Ahora le invitan a Red Carpet si va, bueno, andan todos los moles Galilea Montijo, qué bueno. Y bueno, pues ha vivido situaciones complicadas. Entre que le preguntan por Inés Gómez Montt, que es su comadre del alma, que sí sabe algo de ella, e incluso andaban diciendo que Galilea probablemente se iba a ir de hoy. ¿Por qué? Porque, pues al parecer también la andaban vinculando. Galilea siempre ha dado la cara, hay que reconocerlo, Galilea siempre ha dicho que no es cierto. Y va públicamente, anda por la vida públicamente sin deberla ni temerla. Y ella siempre atiende a los medios y con una muy buena actitud. Con Laura Bozzo también le han estado preguntando y pues ya con Laura Bozzo ya sabemos cuál es la situación. Y ayer se le contaron en un evento y le preguntaron, chicos, si ya había hablado a Polinesios Gómez Montt. O sea, si sabe algo del Estado, porque ya hemos visto que Inés no ha sacado ni comunicados ni nada en sus redes sociales. Y esto fue lo que comentó Galilea Montijo. Vamos a ver. La situación con ella va mejorando. Ya la vimos, no he podido hablar con ella. Me manda mensajitos, le mando mensajitos. Lo cual me da mucho gusto que ella haya podido arreglar su situación, ¿no? Le vas a comprar bolsas porque las está rematando. Si es para ayudar y tengo lana, sí. Mi reina, sí, sí. No sé nada, pa. No sé nada. Y ya les dije que por andar hablando con ustedes que me esperan afuera de Televisa, por eso aprendí a ya no decir nada, porque luego, digo, ustedes hacen el trabajo de venir, preguntar, y luego ya los programas les dan unas vueltas a las cosas, que mira, mejor ya me quedo callada. De hecho, hay portales que relacionan, por ejemplo, los negocios del esposo de Inés Gómez Montt con tu esposo. Mira, somos compadres y eso no se niega, ¿no? No, no, no hay nada, no, no hay nada. Por eso te digo que es un tema muy complicado, porque si hablo de este, no, ya defendieron de este lado, no, de aquel lado ya los aventaron, ¿no? No, no, no hay nada. ¿Qué opinas de los niños? ¿Cómo están? ¿Sabes con quiénes están? No sé nada, pa. No sé absolutamente nada. Ya les dije, o sea, ya de ahí no me van a sacar. No sé absolutamente nada por respeto a todo lo que está sucediendo. A ver, voy a aclarar. Lo primero que cuenta de que qué bueno que ha reído la estación y que si le voy a comprar bolsas, habla de Laura Bosso, para que no se malentienda. Ahí no sale hablando Inés. Primero es de Laura Bosso y luego ya le hacen la pregunta a Inés Gómez Montt, digo, para que se entiendan los personajes de los que está hablando, porque ya me está preguntando, ¿a poco Inés va a vender las bolsas? No, ella ahí se está refiriendo a la pregunta de Laura Bosso. Y luego ya habló de Inés Gómez Montt. Bueno, pues ahí está la estación con Galilea. La verdad es que sí es un asunto muy difícil. También ella, yo me imagino que está entre la espada y la pared, porque pues ella quiere mucho a Inés, quiere mucho a la familia de Inés Gómez Montt. Y es complicado. Es como si a lo mejor a veces nos pasa que nos preguntan que tenemos dos amigos, ¿no? Que están peleados y se odian. Entonces, imagínate que un amigo te hable mal del otro lo que quieres. Y dices, ay, pues qué complicado porque no quiero hablar mal de mi amigo. Y sabes, entonces, por más cosas que haya hecho el amigo, pues cuando uno es amigo fiel, pues así es, ¿no? Entonces, pues bueno, pobre Galilea, porque la ponen entre la espada y la pared. Pero bueno, ella contesta amablemente, da la cara acerca de estas situaciones. Y bueno, pues seguramente Inés Gómez Montt sigue preparando con su equipo legal pues alguna situación o estrategia o llámenle como quieran para poder regresar y poner al tanto de su situación. Yo ayer me desvié del chisme por su maquillaje mal hecho, dice Laura Romero. Gaisel Margarita Castro. Mitch, acaba de salir el libro de Anabel Hernández. A ver, déjame bajarle. Y sale Mayer, Charlie, Galilea. Se puede ver el fragmento de los periodistas del programa. Y pues salen mal parados. Ándale, no lo he leído, lo voy a leer. A ver, Rebeca Berreal, gracias por la aclaración de las bolsas. Yo pensé que era Inés la que iba a vender las bolsas. No, es Laura Bosso, lo de Inés fue después. La Galilea si tiene cola que le pisen, se codea con gente deshonesta, dice Dora Hilda. Dicen por acá, ¿qué dice por acá? La Machado es una mujer masoquista sin dignidad, Raúl. Ya ahorita nos vamos con Alicia Machado, querido público. ¡Suscríbete al canal!